Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Chasen 64,2% Debemos estar ya cerquita, cerquita del final, ¿vale? Yo creo que dos zonas más, como mucho, y hemos terminado A ver, lo que vamos a hacer en este episodio es hacernos el coliseo Vamos a terminar el coliseo y después iremos a los jardines a poner la pluma ¿Os acordáis de la pluma? Venga, let's go Vamos a hacernos el coliseo porque la última vez nos mataron dos veces y me quedé súper tilteado Pero tilteadísimo No hagamos el ridículo esta vez Era aquí, ¿no? Sí, era aquí Teníamos atajo abierto, ¿no? Sí A ver, ¿era este? Era por aquí, era arriba, ¿no? Mierda, no me acuerdo, tío Keep ¿Era aquí? A ver No, aquí no era Estas son las catacumbas ¡Gerier! Espérate, la pluma Un momento Un momento, eh, chavales ¿La pluma eran los jardines? ¿O era aquí? No lo recuerdo bien Así que Vamos a verlo No sé si era en esta entrada de aquí No me dais nada de experiencia, cabrones No valéis nada Vaya one shots Increíble Ni mi fort O sea, no sé si era aquí, tío O era en la de los jardines Probemos simplemente Y si no era aquí Pues hacemos guardar y salir Volvemos atrás Para no perder tanto tiempo ¿Era aquí? Ah, pues sí, mira, era aquí Puta madre ¡Oh, Dios! Pues vale Qué de puta madre, ¿no? Las trampitas Soy malísimo, tío ¿Habéis visto unos ojos ahí? Aquí no hay nada Hay ni siquiera una entrada secreta De vida o algo No ¿Qué es eso? Su puta madre ¿Y este bicho? Creo que no lo había visto nunca Ruby ¿Qué es esto? ¿What? ¿What? Hay otros magos de estos nombres Estoy a punto de subir de nivel Así que la vida no me preocupa tanto Cojones Joder con la oscuridad Como la odio, tío ¡Oépale! ¡Ja, ja! ¡Ay! Momia desbloqueada Mira un token Hay una entrada aquí ¡Eh, cofrecito! ¿En serio? Más vida Perdón, más MP Que no uso magia ¡Loco! Dame vida ¿Qué hora por aquí, tío? Lo veo Lo veo Lo veo, tío Ahora, vale A ver, pesado Deja de envenenar Toma, level up Perfecto, tío Pues en los jardines Hay otra zona igual Donde he puesto la pluma Pero para poner Creo que era como un rombo O algo así Quizás no os acordéis Pero yo sí me acuerdo Mira Cuidado aquí ¡Oépale! ¡Cabrón! Joder Creo que no tengo muchos objetos de vida ¿No? Tengo el Benison Que lo estoy guardando Para dárselo a Al cazador Que está en el pueblo Hay que darle tres Mierda, no lo vi ese, tío Fantasma desbloqueado Subo bien de nivel aquí Un artefacto Para shooter Presiona y deja sujeto Para backdash While falling Ah, vale, vale ¿En serio, tío? Espérate ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Esto es lo que os dije Que seguramente es algún tipo De paracaídas O algo Presiona y deja pulsado Backdash Que es el backdash No tengo ni puta idea, tío Tío, no sé cómo funciona esto Ah, joder Jerry, eres tonto La Y, tío La Y nada más Oh Y lo había lechete Coño ¿Había dos juntos? ¿De cuándo? Qué guapo, tío Menos mal que hemos venido Tú Pues menos mal que hemos venido Buah, pues con esto Podemos alcanzar Un montón de zonas nuevas Pero un montón de ellas Y cofres Y de todo Tengo que explorar Ah, level up El pajarito Ah Cómo mola, tío Cómo mola el parachuto Hay otro por ahí Joder, pues todo lo que tengo que investigar ahora, macho Con el parachute Vais a flipar Con todo lo que me queda todavía Joder, chaval A la mierda Vámonos Level up Y quedan todavía Quedan todavía Tres artefactos más, tío ¿Qué son? Uno Uno es el de nadar ¿Y los otros dos? ¿De qué son los otros dos? Puta madre Estaba harto ya de la oscuridad Joder Quita en medio No te metas conmigo Tengo un parachute, eh Soy Aladín Como mola Parece el de Aladín, eh Los que hayáis jugado al Aladín de la Super NES O sabréis de qué estoy hablando Ups ¿Pero quieres atacar, pájaro? Haz algo, tío Con tu vida Vale Vale, toca volver Hay que ir a las catacumbas, eh Hacer el coliseo Posiblemente podemos aprovechar el parachute Las catacumbas, no El castillo Era un castillo El explorador Es lo que quedaba ahí abierto Nos quedan cositas Mira, mira, por aquí Ay, mira, ahí a la izquierda Y hay un cofre ahí Parece que hay otro aquí Voy a la izquierda primero, eh A subir por ahí A ver qué hay Inferior Mira, tío, voy a pasar de ellos, tío Aunque me hagan daño Me quitan uno Me quitan uno Me dan una experiencia Mira, en medio, onda Vamos a ir rápido O lo más rápido que podamos Haciendo bien, ¿no? Sí Cuidado aquí Que aquí ya tampoco El fuego este Fuego, lo que sea Ácido Ya no es moco de pavo, eh Ops Te he cagado Por arriba o por abajo Por abajo Cómo mola el parachuto, tío Qué tal Damn Ahora Eh, vale, en la siguiente habitación No Aquí hacia arriba No puede ir nunca Ah Ah, perfecto ¿Segreto por aquí? No Hay algo aquí Un cofre Corona dorada Ostia, espérate Me aumenta todo, tío ¿Pero cuánto? ¿Más que esto? No, no, no A beautiful golden crown Adorned with hampstones Me da pena usarla, tío Es que no quiero quitarme el pajarito El pajarito me mola un montón Vale, vamos a guardar ¿Qué más nos queda? Parece que aquí abajo hay algo Y parece que en esa entrada también Mira, y ahí Hay una entrada ahí, eh Iremos también Ya que estamos Creo que voy a explorar Toda esta zona Y la dejo finiquitada Ah, coño Igual Ah, hostia Ya recuerdo ¿Para qué es la pala? En las minas Había como Libro de encantamientos ¿Qué pasó? Ah, hostia Libro de encantamientos Nos lo pedían En las minas Había como Tumultos De tierra ¿Os acordáis? Hay que quitarlos Con la pala Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Mira, hay entradas para allá Volvemos sobre nuestros pasos Vamos a la izquierda Cogemos el atajo El atajo mejor Es más rápido, creo Quita, coño Si me dieran algo de experiencia Pues me tomaría la molestia De matarle Pero Qué pereza, tío Ups Pues hay que buscar algo Con la pala esa Había muchas zonas En las que había Tumultos Esos de tierra Y no sé si aquí En las catacumbas También había algunos Vamos a morar el parachute Es mi nueva habilidad Favorita A ver Arriba ¿What? ¿No puedo llegar arriba? Ah, cojones No vi esta plataforma No sé yo Cómo es posible Vale, pues aquí, ¿no? Sí Es que parece que hay algo Aquí a la derecha, gente A ver, por aquí A ver, ninja Ya te quedo Aquí a la derecha Del todo ¿Hay algo aquí? No, tío Parecía que lo hubiera Pero Joder Me he perdido el tiempo, tío Pues mira Va a ser una cosa Voy por abajo Ya que estoy aquí Me recorro todo esto Si a la derecha Y vamos a la zona Esa que no he entrado todavía A ver qué hay Y luego A utilizar un warping scroll Y a tomar por el culo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sigo insistiendo Que le falta Más vida A los escenarios Me gusta tal cual Me gusta el diseño Me gusta el diseño de los escenarios Y esto de que tengas que Volver a recorrer zonas de antes Y tal Eso está guay Pero creo que le falta vida Y muchos pasillos son todos idénticos ¿Sabes? Es como un diseño de los escenarios Es como un diseño un poco Vago Fuck En serio, tío Pero bueno Estoy disfrutando el juego Lo he disfrutado ya No está nada mal Au Lo he disfrutado He disfrutado el juego Debe decir Aún queda Queda como un 30% todavía Pero Lo que llevo Lo he disfrutado No lo puedo negar Cambiaría muchas cosas Optimizaría otras Pero tal como está el juego Está bastante bien Me cago Ah, vale Es que no es por ahí Por aquí Por aquí Si no Si es por aquí Mira, un NPC Puta madre ¿Quién eres? Jinx Gracias por ayudarme, chicos Soy Jinx El cazador de no sé qué La carta Bla, bla, bla No sé qué La taberna Vale Vale Pues tío Tenemos todo explorado Ya está Hemos completado esta zona ¿No? No hay nada más Completed Pues mira Vamos al keep directamente Al castillo Vamos al castillo directamente Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ah Por tonto Por sacar el parachute Otra vez Otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo ¿Soy medio gilipollas o...? O completo No me hace falta el parachute No me hace falta el parachute Yo lo uso ¿Sabes? Vale Sí, sí Soy medio gilipollas Ah, que no hay camino Por aquí Tío Me estás vacilando Tengo que dar toda la vuelta Los cojones ¿Dónde está? Bueno, pues Aquí en el aire Como un pro Lo he tomado por el culo Se supone que Jinx está en la taberna ¿No? ¿Dónde está aquí en la taberna El Jinx ese? ¿Habéis o qué dijo algo de la taberna? Aquí está Míralo ¿Cómo estás, kid? Estoy buscando a dos cazadores muy notorios Félix Farron y Drake Stryker Están buscados vivos o muertes Por diferentes crímenes contra Gildea Quiero capturar a los vivos Pero si no me dejan ninguna opción Acabaré con ellos, ¿no? Creo que deben estar en algún lugar De este lugar, ¿no? Pero si dejo el pueblo Vendrán aquí Aquí es donde tú apareces En el transcurso de tu aventura Investigación Alguna evidencia de su localización Si puedes ayudarme Te recompensaré bien, ¿no? Habe saber qué encuentras Wow, tío Tenemos el libro de encantamientos Por cierto El Deck of Cards No lo he encontrado todavía A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Calavera Calavera Toma ¿Qué me ha dado? Cero No me ha dado nada, tío Hostia, qué buena soy Bar Ay, ¿por qué poco, tío? Casi me hago un puto perfect Con las tres jugadas No me lo puedo creer La harina ¿A quién le tengo que dar Lo del libro de encantamientos? ¿A la... ¿A la bruja? Supongo, ¿no? ¿A esta? Sí Algunas gemas No sé qué Más potente que otras Difíciles de encontrar Great Comprar Pues no sé No sé qué se mejora con ella Este me pedía la carne Pero nada Vale Vamos al kit Estas son las catacumbas Este es el jardín Y este es el castillo Aquí Vale A ver Mira, con el parachute Voy caminando ¿What? ¿Era aquí? ¿Era aquí, verdad? Sí Creo que con el parachute Podemos llegar a una zona Que antes no podíamos A ver Cinturón de cuero Ya lo tengo sujeto Me gusta mucho La música del juego Creo que eso sí Que está muy bien hecho La música Tres sesenta y cinco Tres noventa y seis Me lo sé de memoria Ya, tío Espérate Aquí creo que se podía Hacer algo Con el parachute Posiblemente ¿De verdad, tío? ¿Eres tonto? ¿O? Vámonos Ahí no puedo llegar Ni de coña Uf Espérate un momento ¿Puedo sacar el parachute Una vez caigo? O sea Si puedo rebotar Y volver No, no puedo No llego ahí, eh A mí me ha caído Una especie de salto doble, tío Tiene que haberlo ¿Me ha saltado algo? O sea Noto que falta El salto doble, tío Un cote de plata Tira para atrás Tira para atrás Carne Stick Uh, punto guardado Creo que por aquí es la ruta ¿Sabes? La ruta buena Porque no podíamos ir a ningún otro lado ¿Se acordáis? Que aquí había una combinación Como un puzzle Allá arriba está el coliseo Que ya lo haremos también Pero ya que estamos aquí Voy a desbloquear un atajo Y exploramos por aquí Joder, tío Tío Estoy oxidadísimo El robin juego este Mete unas hostias Vale, el demogorgon este Que es fácil Joder Es imbécil Me bloquea todo El cabrón ¿Qué más lo pasa en esta zona, tío? Level up en pajarito Quiero subir yo Pam, pam Tío, odio las bifurcaciones Porque no sé por dónde coger, tío Estoy viendo a ver si hay Alguna entrada secreta, ¿sabes? Pero no hay nada Mola mucho este enemigo Está bien hecho Hostia ¿Ha vuelto a subir de nivel el pajarito? Cuidado con el demogorgon, tío Es facilísimo Parece que lo juego mal Eh, aquí está la pala, tío Aquí podemos usar la pala Equipment ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para Hostia, pues si tengo que excavar todo ¿Puedo? Vale Voy a quitarlo todo No me cuesta Ahí está ¿Cuál era mi arma, tío? What? Ah, era esto Learning scroll Mira, un NPC Un niño ¿Qué pasa, pibe? Rupert Oh, wow Eres un caballero real Con una espada y todo Donde los monstruos vinieron No sé qué La taberna La princesa Se llevaran a la princesa La ha hecho de menos Voy a rescatarla Vale, un NPC más, tío Un NPC más a la colección O sea, puedes bajar Pero no, subir Dios ¿Te quieres morir? Pesado Muy pesado, tío Vale, estoy súper tocado, tío Mierda Estoy muerto Mierda Y si muero Es una puta faena Me piro de aquí Uff Me piro, me piro, piro Es que si muero, tío Tengo que Volver a hacer todo esto Hostia Hostia, a ver cómo nos pasamos esto Que tengo que atravesar Toda esta mierda Joder Me comeré el Berison este Porque si no, GG Con paciencia, gente Con paciencia, gente Con paciencia, gente Está puesto un... El parachute está puesto Un botón muy incómodo, tío Voy a comerme esto Voy a comerme esto, tío Me lo voy a comer Tengo que comérmelo Porque si me llegan a dar Me matan de una Y casi que prefiero Tener que comprar un Berison de esos O O encontrarlo, farmearlo Lo que sea, que tener que volver a ser top Bueno, al final no hará falta Haberme comido el Berison, ya verás Uy, tengo 3000 de oro, tío Mira, al final no hizo falta comerme eso Pero bueno, tío, mejor prevenir ¿Qué quieres que te diga? Mejor prevenir que curar Vale, de nuevo por la derecha Qué asco de enemigo, me cago en la leche Quédate quieto, Robin Hood Joder Oh Quería esquivarle, ¿sabes? Con tirar al hacha y pegarle Cuando la estuviera recogiendo, pero no me ha ido bien 111 de vida A ver, tenemos camino por la derecha y por la izquierda Ah, por abajo estaban las cosas esas, tío Candelabro Será una trampa, ¿no? Parece súper sospechoso el candelabro ese, ¿no? Uh Tío, el pajarito se está hinchando su orden nivel Un lingote de oro ¿Esto conectará con la parte de abajo? Me molaría mucho conectar con la parte de abajo, ¿eh? Hey Hey, por aquí Algo puede ser colocado aquí Y ahí también Ay No vi el diablillo de los cojones ¿Qué cojones es esto? Gosh Un loco Vale Eh Un poco es justo, ¿no? No, me he salido Por pussy, tío Hola, ¿puedo subir? Dios ¿Te imaginas? Dios Ah, estoy muerto Ay, qué mal lo he hecho Es que no sé muy bien cuándo O sea, cuándo va a utilizar El dash O esa habilidad Hay que volver a hacer todo Pero haré la parte de abajo primero, ¿eh? Voy a hacer la parte de abajo primero Porque parece un callejón sin salida Habrá un tesoro o algo Y... Y luego la de arriba Gente, aquí lo dejamos 35 minutitos Está muy bien Hemos conseguido el parachute Que me gusta un montón Pero esta zona, tío El keep Me está resultando La más difícil del juego Es muy jodida No sé O la estoy jugando muy mal, yo O es la más jodida del juego, tío Tengo que terminar las minas también Quizás esto lo haga fuera de cámara O lo haré en el siguiente episodio Como queráis Nos vemos, gente Hasta otra